Primero, eh, nada, primero, bienvenidos a todos, Guille querido como estas, Will querido como estas, Vincent querido como andan, estamos con la gente de los futbolitos y con la gente ni mas ni menos que Guille de MZ Guillermo, muchachos, como estan, cuentenme un poquito, el que quiera por favor, como en su casa, a ver, arranca vos Guille, porque estan con miedo, me parece que tienen miedo del resultado de la vuelta, por eso, a ver Guille arranca vos. No, no, me parece que se están sabiendo contener su felicidad, eh. Bien, ¿no? Contento, gran partido y probablemente el mejor del año y buen futbol hoy. ¿Estás tranquilo? En realidad, tranquilo siempre he estado, tranquilo estoy y tranquilo estaré cada vez que Real Madrid juegue en Champions League. De acuerdo con Guille, hoy se vio los dos mejores equipos del mundo en el campo al mismo tiempo, los dos mejores jugadores del mundo en el campo al mismo tiempo. Algunos otros jugadores muy malos en la banca, que ni siquiera entraron, eh, todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Eh, y nada, gran partido de Champions, vamos hoy a un poco a ser objetivo, más objetivo de, de lo termo, porque si ya andan con Cobra más de cinco horas, imagino que ya escucharon muchas termiadas. Así que por aquí mismo, vine a ser un poquito más objetivo y a disfrutar de, de, de la redonda que hoy casi gana, casi gana. Eh, consulta un segundo y ya lo dejo entrar a Vincent, porque veo que preguntaste, los dos mejores jugadores del mundo, dijo nuestro querido amigo Will, y hoy no jugó Argentina-Francia, amigo. Hoy no juega Mbappé contra Messi. El que cree ahora mismo que Mbappé y Messi están ambos por encima de Lionel Messi y Erling Haaland está totalmente desubicado, no sabe ni un poco de lo que es el fútbol, no tiene idea de lo que es la competencia. Dijiste Messi, bro, dijiste Messi-Haaland. Le sale el chip, le sale el chip porque lo sabe. ¡Clip! Le sale el chip, le sale el, le sale el, le sale el solo porque lo sabe, le sale el solo porque lo sabe, es así. Yo le dejaba hablar tranquilo, no me voy a interrumpir. ¿Cómo decías querido Will, perdón? Eh, sí, acabo de hablar Ángelo, no Will. Eh, decía que, eh, todo el que cree que Messi y Mbappé están por encima de Vinicius Jr. y Erling Haaland, eh, es un desubicado total, no sabe nada de la pelota, es un termo increíble que se pone una camiseta de un club por debajo de un jaquete del otro club. Eh, así que eso es lo que yo creo y considero Erling Haaland y Vinicius Jr. Hoy, en el partido más importante de la temporada, están y de los dos, quien metió el gol y quien se quedó con ese sabor a, a gol histórico, fue Vinicius, no Haaland, así que... ¡Histórico! ¡Facto! ¡Histórico! Sí, estábamos viendo historia. Hoy vimos historia. Hoy vimos historia. Son de los goles que después salen en los highlights de Vinicius Jr. Estos son los goles que uno después en debates termos dice, ah, pero metió gol en semifinal de Champions contra aquel Manchester City, aquella Champions que ganaron el 2023. Son goles históricos. Hoy vimos historias de cómo un jugador se está convirtiendo lenta, lentamente, un proceso, una historia bella, hay que hacer una película de Vinicius algún día, de cómo se convirtió en el mejor jugador del mundo. Ese es gol, es gol de gala del balón de oro, eh. Cuando se convierta lo hablamos, güey, ¿no? Gracias. Cuando se convierta lo hablamos. A ver, eh... Sí, Vinicius, ¿qué decías? Eh, sí. Primero que te doy una consulta, una consulta. Doy ahora mismo, ahora mismo, aquí vive directo, lo digo mirando la cámara, 10 suscripciones. Si cobra, se quita ese poloche y abajo no tiene el del balsa. Hace falta, amigo. Tengo frío, estoy bien así, boludo. Tengo frío, estoy bien. Bro, Dios inscripciones, bro. Lo único que tú tienes es ese... Y yo veo que tú no tienes un equipo corrupto. ¿Qué, boludo? A ver, chico, no tengo que andar... O sea, yo me tengo que andar usando la ropa en stream, no entiendo por qué, boludo. O sea, estoy perfecto así. No sé, Vince, ¿por qué? ¿Por qué me quedas sin... Yo entiendo perfectamente por qué debes de quitarte la ropa en stream. A ver, sí, ¿qué tiene, boludo? A ver, ¿qué tiene? Sí, ¿qué tiene? A ver, ¿qué tiene? ¿Por qué? A ver, ¿qué hay que explicar? A ver, no entiendo qué hay que explicar. No entiendo qué hay que explicar. A ver, boludo, pero está bien, ¿qué tiene? Boludo, a ver, yo simplemente miro el fútbol que me gusta a mí, boludo, veo el fútbol que me gusta a mí. A ver, yo realmente banco mucha guardiola, por eso estoy acá, boludo, estoy acá bancando a Pep. Bancando a Pep, porque yo creo que hoy, y ahora vamos a hablarlo, ahora vamos a hablarlo primero, quiero que me digan qué opinan del partido. Primero, lo más interesante es hablar un poquito del partido y ver qué piensan, quién está... ¿Quién salió mejor parado de esta serie, chicos? ¿Qué piensan que va a pasar la semana que viene? Un uno a cero, perdón, un uno a uno. El Real Madrid jamás en toda su historia ganó un partido en el Etihad, eso es un facto. Entonces, ojito, mucho ojito. Cambia de tema igual de rápido que de camiseta, macho, qué barbaridad. Eh, bueno, 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 escuchamos una cosa, sigo esperando la casaca del Dibu, Guille, todavía, ¿eh? Pero escuchamos una cosa, Guille. Guau, no ha llegado todavía, espérate, no ha llegado. No, no, se quedó en aduanas. Una cosa, entonces, esta, confirmo. Este es el poloché, o sea, si tú te lo quitas el poloché, este es el escudo que tiene. Es el escudo, hola. Espérate que no se ve. Ok, vamos a bajar el vidrio. Ay, ese es el escudo que lleva, hola. No, pero es que los que no se dan cuenta es que esta camiseta, ustedes se van a reír. Pero esta camiseta tiene algo impecable, que ustedes no se dan cuenta la diferencia, chicos. Que esta camiseta tiene, de un lado el Barça y del otro lado el futuro jugador del Barcelona. Ahí está, ahí está, si no se dieron cuenta el detalle, el futuro jugador del Barça. Ahí está. No digo nada, me retracto, me retracto, me retracto. Claro, claro. Bro, 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 una pregunta, una pregunta. Hablando de detalles, como tú dices, ¿me puedes enseñar un detalle similar al de mi camiseta? ¿Es la tuya? No, no, no. ¿Me pudieras enseñar un detalle así? ¿Me pudieras un detalle así que diga 14? No, no, no. Si dice menos de 6, si dice menos de 6. Luis, no entra en el debate. No, no entra en el debate, está bien. Hay que hablar igual si esas 14 Champions o... Casi 3 veces, casi 3 veces. A una Champions de que sean 3 veces. Muy bien, muy bien. Veremos igual, veremos si llegan a la tercera vez, veremos si llegan a la tercera vez porque luego los veo. ¿Sabe lo que pasa? Siempre que hacemos debate con ustedes, los veo como muy agrandaditos después de los partidos de Champions y hoy como que no los veo muy agrandaditos. ¿Pasa algo? Yo siento, no sé qué opina Guille, no sé qué opina. Yo creo que Guille es el más objetivo de estos. Guille, pregunta concreta, respuesta concreta. ¿Quién salió más beneficiado de este 1-1 en ida de Champions League? Si hablamos de resultado, el Manchester City. Pero el Manchester City se ha cagado un poco, eh. Hay miedo. Guardiola ha vuelto a notar el miedo. Pero Guardiola tuvo miedo hoy. Miedo. Solo había que verlo en las imágenes en el banquillo cuando marcó Vinicius y hasta que pusieron el empate. Así estaba Guardiola. Como el Barça cada jueves. Bueno, pero para vos, bueno, y vos cada partido de qué, Guille? Vos cada partido de qué, boludo? Con el Celta de Vigo? Cada partido de qué, boludo? Pará, escúchame. Escúchame. Claro, pará. Esto es insólito, la verdad. Esto es increíble. Es como un club chaval. Una pregunta, una pregunta. Se le ríe independiente. Sí. Una pregunta. Tú te estás riendo del Celta de Vigo. ¿Cuál fue el último resultado de Boca? ¿Podrías decir el último resultado de Boca cuál fue? Ah. Robo histórico. Robo histórico. Ah, ok. Escuchame una cosa que te iba a decir, Guille. Pero más allá de eso, ¿vos crees que el resultado fue justo el 1-1? Sí, recontra justo. El Madrid no fue mucho más que el City. Sí. Claro. No, no, sí, sí. A ver, justo fue. No es un resultado raro. Pero si tuviera que ganar a alguien, hubiera ganado el Real Madrid. Y el Real Madrid hizo más cosas para ganar. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cuántas ocasiones claras ha tenido el Manchester City? En la primera parte tuvo como tres. Tres estuvo. A creería más claro. A un remate de Haaland escorado. No, la verdad que Haaland estuvo en la cueva hoy. Rudi se lo comió. Pero para, no, no. Yo estoy diciendo esto. Para mí el tiro afuera de Rudi, bien. Después la de De Bruyne que le tapa, bien. Para, ¿cuántas tuvo el Madrid, boludo? Tantas claves. ¿Cuántas tuvo claves el Madrid? No me quiero imaginar qué fútbol ves con Boca para que una ocasión clara te parezca un tiro desde medio campo. Bueno, a ver, no te guste más ver un gran fútbol, ¿ok? No te guste más ver un gran fútbol. Pero aún así valoro el esfuerzo. Espérate, espérate. ¿Tú no sabías que Advínculo era mejor que Mbopé? Eh, sí, sí. ¿Sí? ¿Cuántos goles lleva Vinicius en los últimos siete días? Uno. Advíncula, dos. ¿Cuántos partidos en Champions sin Advíncula? Eh, perfecto. ¿Cuántos mundiales jugó Vinicius? ¿Cuántos mundiales jugó Vinicius? Uno. ¿Cuántos mundiales jugó Advíncula? Uno. No, uno, uno. Bueno, uno. No te comento nada. No, bueno, jugó. Ah, ok. No, está bien. Es un jugador muy importante. Es un jugador al mismo nivel. Al mismo nivel. A ver, ¿qué te iba diciendo si igual jugó uno nada más? Uno solo. Escuchamos una cosa. Igual, pará, le hizo pelea a Francia. Advíncula, le hizo pelea a Francia. ¿Sabías cuántos goles ¿Sabías cuántos goles tiene Vinicius a Perú? ¿Cuántos tiene Advíncula a Brasil? Sí sé cuánto tiene Vinicius contra el Liverpool, por ejemplo. Bueno, también, pero Vinicius no juega en el Liverpool. Éste día, boludo. Éste día. Yo te comento los factos. Ah, ya. Entonces, ahora tú eres peruano. Ahora tú eres peruano. Yo vengo a Perú. Yo vengo a Perú. Yo vengo a Perú. Perú soy de fútbol. ¿Tú me puedes explicar algo? ¿Por qué a los aficionados de Boca le dicen bolivianos? ¿Por qué yo he visto fotos del escudo de Boca como con la bandera de Bolivia? ¿Tú me pudieras explicar eso? En verdad yo no lo entiendo. Cualquier cosa. No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. O sea, adjudican que los hinchas de Boca son procedentes de Bolivia cuando no tienen nada que ver. Y que si fuera así no estaría mal. No estaría mal. ¿El Real Madrid es un club español? ¿Vos crees que el Real Madrid es un club mundial? Bueno, te das cuenta de la diferencia. Los clubes grandes tienen muchísimos aficionados de diferentes partes del mundo. ¿Por qué estaría mal que nos alienten bolivianos? ¿Vos te pensás que al Madrid se hinchan todos españoles? No. Bueno, ahí va por ese dato. Pero veo que igual quieren llevar el debate por un lugar que no les gusta. Ahora le pregunto a nuestro querido amigo Will que está agrandadito. Will, ¿qué pensás del partido? ¿1 a 1 estuvo bien? ¿Mereció más el Madrid? ¿Mereció más el City? No, no. Aquí vengo a ser efectivo. Aquí vengo a ser efectivo. Yo creo que esto fue lo que pasó en el partido. A ver. Los primeros 20 minutos un Real Madrid muy superado es que sí, la verdad. Muy superado por más el City. Los primeros 20 minutos. Aún así el Real Madrid demuestra que aunque es superado es imposible meterle goles a él, la realidad. Fue superado contra el Liverpool en la final de la Champions League la temporada pasada. No le metió gol. Fue superado contra el PSG, contra el Chelsea, el Liverpool, el City. Terminó pasando. Eso pasa. Madrid siempre tiene minutos en lo que sufren y a diferencia de otros clubes sí saben sufrir y saben cómo escalar esa montaña y pasar. Luego de los 20 minutos el Madrid es totalmente superior al City. Aquí lo que pasó fue lo siguiente. Se enfrentaron los dos mejores equipos del mundo. Eso es un dato total. Se dan los dos mejores equipos del mundo. Real Madrid y Manchester City son los dos mejores equipos del mundo. Uno por encima del otro el que sea tú puedes argumentar que lo es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El uno a uno es un resultado que en teoría le favorece al Manchester City. Le favorece. El Manchester City luego del minuto 80 empezó a perder tiempo lo mismo. Ederson no quería sacar el saque de meta. Lo mismo empezó a perder tiempo en uno a uno. Ahora, lo que el mundo se sorprendió gente como tú que ves el fútbol de espaldas gente como tú que está acostumbrado a ver un fútbol de muy baja calidad al ser aficionado de Boca. El Real Madrid sorprendió al mundo otra vez que no sé por qué si es la historia y como se dice la historia se repite de que le pelea de tú a tú no a Independiente no a Fluminense sino al Manchester City. ¿Y al Girona cómo le fue con el Girona? ¿Con el Girona cómo le fue? Brother, en la competición más importante de la historia puedes decir Girona puedes decir Girona de cómo le fue etcétera es irrelevante. Real Madrid perdió esa liga y lo sabe. Felicidades a los culés que ganaron una liga. Felicidades. Felicidades. Una liga más. Real Madrid la ganó la pasada Baduay. El Real Madrid demostró al mundo que son también el mejor equipo del mundo y que le pueden pelear de tú a tú al City y en la vuelta ando tranquilo. Ando tranquilo con Vinicius o Rey de futebol con un Rodrigo y un Valverde que estaban apagados así que imagínense cuando se prenda y llega Militao llega Militao a la vuelta que no estaba aquí. El City se fue con tan solo un gol y para que sea ese gol tuve que hacer un tiro de larga distancia que tiró de Bruno porque sí no puede ser una jugada de un lateral izquierdo que avanzó con todo y después se la pasó a su mejor jugador de su equipo y ese sí la metió. Yo ando tranquilo para la vuelta es Real Madrid tiene a Vinicius y si tú tienes el mejor jugador del mundo en tu equipo tú tienes que estar tranquilo como lo era en su momento con Cristiano Ronaldo. Ok, si voy a decir que está tranquilo perfecto, perfecto. A ver, la historia dice que el Real Madrid en cancha del City no está tranquilo pero si voy a decir que está tranquilo obviamente veremos qué sucede yo creo realmente que lo que pasa Will es que vos buscás entre comillas esconderte de la realidad no reconocer que vos estabas esperando hoy que haya una noche mágica en el Bernabéu estabas pendiente de un 3-0 de algo magnífico y lo que yo veo es que los hinchas del Madrid no se dieron cuenta de que la serie la tienen perdida ese es el problema no quieren reconocer ¿por qué? que se acabó la hegemonía de que yo creo que el Manchester City va a poner play y va a destruir al Real Madrid yo creo que lo que hizo el City fue por momentos del partido ser muy superior y creo que la superioridad del Madrid nunca fue tanta como la que fue el City en los primeros 30 minutos yo creo que Guardiola se confundió en algunos errores en los cambios no hizo cambios pero que lo que se confundió no va a volver a suceder porque estoy a tirar en un facto jamás Guardiola perdió una serie contra el Madrid empatando el primer partido así que veremos qué sucede veremos a dónde va pero yo creo que lo que tenés que empezar a adaptarte amigo y reconocer es que el Real Madrid está eliminado de esta competición yo creo que no querés reconocerlo estás tibio te querés cuidar cuídate no pasa nada pero probablemente ya estás afuera amigo lamento decirte lo que estás afuera lamento decirte que la suerte se te acabó lamentablemente acá no hay ayuda y que quiero ver qué dice nuestro querido amigo Vince que con esta obra pregunta para ustedes hoy el Real Madrid fue robado contra el City por fin mi cue que yo he hablado del partido de verdad yo vengo o sea yo ni sé cómo prender la computadora hoy lo juro lo juro toda la gente del chat no sé cómo llegué a mi casa saqué la cartera de mi bolsillo cómo llegué manejando aquí porque yo vine así así fue que vine con goles regalados increíble o sea la pelota sale un metro la pelota está más afuera que adentro dan el gol como sea o sea increíble pero lo conocemos si estamos hablando del City equipo de Qatar nada pasa normal o sea no hay nada del otro mundo y más teniendo un aficionado aquí de ese equipo ya sabemos que él tiene abajo verdad Negreira o sea todo se conecta al final el Madrid fue robado fue robado o no pero histórico la pelota sale claramente lo tienen aquí la pelota sale sale brother sale sí o no sí o no es fácil sale sí o no para mí para mí no para mí la pelota claramente no sale para mí en el partido se ve claramente que la pelota no sale se ve un plano que van a entender pero yo pregunto ¿no? que un Madrid se ve un plano que van a entender lo siento lo siento todas las jugadas controversiales en la Champions el balón las repite esta es casualidad nunca las repiten a ver si el balón de verdad salió literal yo he visto la repetición de aquella vez que Vinicius se le salió la pelota con aquel 18-19 Ajax la vi muchísimas veces vi la repetición de aquel disparo de Mohamed Salah también o sea increíble como en esta cuando le toca al Real Madrid no se le enseña de verdad se van a quejar de un fuera 30 segundos antes cuando ya habían recuperado el balón para tapar el error de Kamavinga de jugárselo al medio Kamavinga estaba haciendo un gran partido pero el gol es un error suyo lo siento Guille lo siento Guille no creo que utilizar el argumento de que fue un error de Kamavinga que mira vamos a decir la verdad fue si no el mejor del partido el segundo mejor del partido los jugadores cracks pueden tener errores más jugadores que arriesgan en su juego como Kamavinga full puede ser error de él pero que ese error es error que ese error no que es fuera es fuera o sea eso es un facto total que fue fuera es fuera y pasa 30 segundos que no importa el mismo Real Madrid de hecho la temporada 2020 2021 les roban la liga luego de que le cantan un penal a Militao contra Sevilla luego de que le cantaron un penal a favor le cantan un penal en contra que eso pasó mucho antes de los 30 segundos que tú dices y se lo canta en Real Madrid en la liga ojo sabemos que el fútbol español es un fútbol corrupto pero bueno o sea esto en Champions y no importa si hubiera pasado 30 segundos antes es un error arbitral ese error de Kamavinga también sí pero debería ser ese gol no debería contar al ser error arbitral eso es un facto total Otavio vamos a decir que no fue pero que enseñe la repetición por lo menos que se vea que se vea porque Vinicius se queda parado literalmente Vinicius se queda así y no salió o sea Vinicius es Vinicius si él se quedó parado es porque fue fuera seguro a Vinicius es el dueño de la verdad y después es el dueño de la verdad a un jugador honesto un jugador honesto pero bueno después lo prueban enseñándole en Beansports como dijo el mismo el chelotín jugador de prensa enseñan en Imagenet 3D y sale fuera o sea sale fuera ¿tú crees que Beansports una marca de ese prestigio va a enseñar una falacia en su contenido? ¿tú crees que Beansports va a ser como tú que se para frente a una cámara a decir infactos? ellos no van a hacer eso consulta y estoy hablando de Tigui y no estoy hablando de Cobra estoy hablando de Tigui si el balón sale pero de ahí a decir que el Madrid le han robado o cualquier otra cosa cuando el Madrid es el experto en penaltis no pitados y fuera de juegos no pitados en la Champions League donde no ponen repeticiones pues oye si hable la vela de la liga de 2021 podemos también hablar de los robos al Bayern no pero es que aparte aparte Guille yo lo que siento perdón Vinci el balón no existía cuando eso no también pero igual hay que decir una cosa hay que ser justos que un hincha del Real Madrid se queje de robos en la Champions es como por ejemplo Guille se queje de los rulos de David Luiz de Brasil es la verdad ¿qué crees que te diga? o sea va una cosa de la otra o sea que un hincha del Madrid se queje de robos cuando literalmente toda su vida se robaron 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 ¿qué crees que te diga? para mí es un choreo siempre fue beneficiado al Madrid en toda la Champions del Canal de Madrid es más difícil buscar cuál no fue beneficiado para ganarla entonces si realmente ahora encima veo que también acusan que Bernardo Silva fue mala leche y metió un planchazo descomunal a Camavinga a minuto 15 ¿ustedes vieron un planchazo de roja? creo que todo el mundo vio esa patada y nadie pidió roja a lo sumo amarilla ahora piden roja tú no pediste roja como decías mentira si el chat nadie decía roja decía amarilla roja 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 clarísima otro robo se me había olvidado ese robo gracias por recordármelo Carvajal pedió gratis todo el partido Carvajal pedió gratis todo el partido Carvajal no le cobras nada la patada que le mete Kroos a Bundogan ¿no es de roja? podemos podemos sí perdiste toda tu seriedad perdiste toda tu seriedad pero Guille así lo corta así lo corta así lo corta así lo corta pero Bernardo Silva literalmente casi les rompe los gemelos a Camavinga o sea Camavinga puede salir seriamente lesionado ese partido gracias a Bernardo Silva era roja total y otra imagen que ni siquiera fue revisada en el bar Don Lautaro del Campo así que yo no digo que el Real Madrid fue robado yo no voy a decir que el Real Madrid fue robado fue un error arbitral garrafal eso sí eso sí fue un error arbitral garrafal o sea garrafal increíble yo no voy a decir que el Madrid fue robado porque al final todo el mundo todo club grande es eventualmente beneficiado por el árbitro no a propósito pero la mayoría de clubes sacado de contexto pasa gracias a Benza gracias a Benza esa es la tarjeta negra saca de contexto saca de contexto ah ok todo el equipo tienen partidos donde hay error arbitrales en este caso perjudicó al Real Madrid hay veces que beneficia al Real Madrid hay que decir la verdad pero eso fue loco eso fue roja también y lo de lo de que salió salió o sea olvídate olvídate yo creo que el Real Madrid tú dices que el Real Madrid nunca ha ganado en el Etihad ningún equipo lo había remontado un 2 a 0 al Liverpool en Anfield el Madrid le metió 5 así que hay veces que la historia no se repite y se renuevan cosas se supone que el Barça nunca iba a jugar Europa League jugó dos temporadas seguidas Europa League así que la historia a veces cambia no siempre se repite y el Real Madrid es un club que especialmente en esta competición rompe récords algún club había ganado tres seguidas no así que veremos que maravilla el fútbol yo creo que la realidad es esta chicos yo creo que lo que quieren reconocer es que los hinchas de Madrid le temen a Guardiola para la vuelta no quieren reconocer que saben que el temor los invade que de 22 partidos solamente han podido ganar 5 de que es difícil que puedan con Pep de que no quieren reconocer el futuro de que no quieren reconocer lo que va a suceder yo las cosas son claras muchachos yo diría que si el 1 a 1 salía de acá para mí el Etihad pasa al City y se olvidó donde hay un jugador que está en el banco de suplentes que está pendiente y está hambriento enfrentarse con un militado y rubio hoy estuvo pendiente que estuvo muy pendiente que estuvo analizando la situación y que sabe lo que es aparecer momentos importantes y sabe lo que es agrandarse que se llama Julián Álvarez que está pendiente todavía ahí está Julián todavía esperándolo o sea piensen que ustedes salieron 1 a 1 y no jugó Julián o sea cuidado para mí eso fue un error de Guardiola para mí eso fue un error exacto dos consultas rápidas dos consultas rápidas eso del Madrid que le tiene miedo a Guardiola te recuerdo que Ancelotti supuestamente que él no tiene ni idea táctica hoy con el poder de la amistad se va al medio tiempo que fue lo mejor para el City que se fuera al medio tiempo ese partido vuelve a la segunda mitad y Ancelotti doma a Guardiola adelantando la posición de Camavinga él no se viene entera hasta el minuto 70 o sea el City para hacer ese partido no puede guardar un buen entrenador porque él tiene buenos jugadores vamos a hablar la verdad y lo segundo es o sea Guardiola no hace cambio en Champions y cuando haga cambio va a meter a Julián por favor ¿y por qué no? por favor ¿y por qué no? acaba de decir que Guardiola no es un buen entrenador tiene buenos jugadores o sea que el Madrid juega con los jugadores de Ose Caldas no pensé lo que dije dije hoy hoy lo hizo mal y el gol lo mete porque tiene buenos jugadores no porque es un buen buen planteamiento táctico ok y lo que hace Ancelotti es un facto de Ancelotti literalmente fue una jugada magistral al Modric Camavinga Camavinga vale mete un paso a Vinicius Vinicius le rompe el ángulo no 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 pero tú te estás perdiendo tú no estás tú no estás entendiendo tú no te lo tienes tú no te lo tienes el segundo tiempo fue lo que te dije a ti fue que adelantó la posición de Camavinga y Guardiola no se viene a enterar hasta el minuto 70 que hace con Camavinga que Ancelotti se la da dentro de la posición ahí si no me tiene nada que decir tú te estás saliendo un poco de la lógica Cobra lo que está diciendo mi compañero aquí es real para mí para mí para mí es un error es un error de Guardiola no mete a Julián Álvarez en verdad no entiendo por qué no mete a Julián Álvarez Julián Álvarez de hecho tiene argumento de ser titular en este Manchester City contra el Real Madrid por el simple hecho mira Julián un gran jugador nuevamente si fue robo y yo creo que tú por favor admitas aquí en vivo que si fue robo que la FIFA lo pusiera a él por encima de Vinicius en el ranking por favor admite eso Julián un gran jugador oyeme Julián Julián un gran jugador Julián un gran jugador oyeme y para mí tuvo que jugar y él puede ser titular pero por favor admite que fue robo que la FIFA lo puso no ponga esa cara no ponga esa cara no 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 admite que fue un robo que lo pusieran por encima de Vinicius la FIFA por favor yo voy a seguir yo voy a seguir contando mi teoría de Julián pero please admite eso antes de yo seguir te conozco te conozco que fue dudoso pero bueno Julián estuvo ahí en el FIFA no amigo no fue robo boludo no fue robo te lo voy a apostar en la vuelta imaginate que vos que te cansaste de reírte de Julián en la posición que estuvo con Vinicius visualizá en tu cabeza el día de la semana que viene en el Etihad eliminado con un gol de Julián Álvarez minuto 90 ¿cómo te ves? ¿cómo te ves? en las vueltas de la vida te elimine Julián Álvarez una champion y vos te reíste de él ¿cómo te ves? él no se rió él está hablando bien de Julián pero tú ¿cuántos goles tiene Vinicius en Mundiales? fue un premio de la FIFA fue increíble es increíble no 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 es increíble es increíble como tú ese gol ese gol no nos hay igual ese gol no nos hay el de Vinicius pero bueno 4 años nos quedan de esto no no pero pará pero pará no se puede decir nada que se va boludo que huye pero dale boludo pero huye boludo huye mi compañero venía en buena fe para hablar bien de Julián y tú termeas pero no termeo estoy diciendo que es un gran jugador Vinicius pero por algo Julián estuvo donde estuvo eso es lo que está me está pidiendo que yo obligue a decir algo que no siento no sé a dónde iba a ir a ver voy a volver con el proyecto argentino me voy de aquí es increíble es increíble de verdad como tú de la nada te volviste en el termo más termo de la industria en el canal más termo de la industria como tú simplemente seguiste yo traté de tener la competencia objetiva contigo tú seguiste déjame saber de día a hora faltan 12 minutos para las 10 de Argentina déjame saber de ahora si no simplemente me salgo yo no puedo venir aquí a terminar yo vengo aquí a hablar de fútbol que es lo que he estado haciendo durante toda mi carrera en la industria Julián Álvarez es un enorme jugador tiene tiene argumentos para hacer entrar en este Manchester City simplemente por la forma en la que presiona el Real Madrid no juega muy se hace difícil cuando hace una presión muy intensa y Julián Álvarez se escucha mal veo algún tío si te escucha medio puede ser está medio tubado ahora mismo tú fuiste nervioso tenés miedo de caer en mi otro tú fuiste un poquito nervioso no sé qué pasa no sé si es el tema de que tenés miedo de que aparezca Julián en la vuelta y se te escucha medio tubado pero chequeazo tranquilo o sea te estoy diciendo que a Julián le da Julián a ver ahora se escucha mejor ahí está sí ahora sí pues sí Julián Álvarez presiona muy bien y el Real Madrid se ve mal cuando lo están presionando altamente pero lo que está diciendo mi compañero Vincent es totalmente una realidad Ancelotti hoy bailó a Guardiola me sorprendió no me lo esperaba no me lo esperaba y hoy bailó bailó a Guardiola el ajuste táctico que hizo de de juntar a Modric con Alavi con Cross por la izquierda subió de posición a Camavinga fue riesgoso pero totalmente lo bailó y hay que decir un facto los primeros 20 minutos del Madrid fue inferior después bailó totalmente en Manchester City lo que quedó del partido vamos a ver si esto pasa en la vuelta yo confío en que el Real Madrid el Estijas no le va a pesar para nada es un estadio que tiene cero mística un estadio que tiene cero leyendas del fútbol así que yo le voy al Real Madrid en la vuelta nunca le ganaron wow han jugado dos veces no tres veces yo te digo los datos si querés jugaron nueve veces cuatro veces en total en toda su vida jugaron nueve veces cuatro victorias para el City tres empates y tres derrotas diez partidos ahora ya llevan jugaron un par de veces comento yo solamente comento que nunca ganaron nada más no te pongas nervioso nunca ganaron nunca ganaron ok y pregunto ese dato no lo bailó nunca se ha hecho pero una consulta rápida también contando todo eso quienes pasaron la eliminatoria en toda en todos esos partidos hubo veces donde pasó el City si si pero ¿a cuántas? mira 2013 fueron fase de grupo empató o sea ganó el City su partido y en el Etihad empataron en 2015 el primer partido se empató 0 a 0 en la vuelta 1 a 0 en el Bernabéu gol de Bale semifinales de Champions pasó te acordás la semifinales de Champions de Pellegrini con el gol de Bale cruzado al ángulo después 2019 el partido 2020 2-1 gol de Gabriel Jesús y de Brin en la vuelta 2 a 1 con el error de Varane pasa el City después el año pasado 4-3 a la ida en Etihad la vuelta 3-1 pasa el Madrid en cancha el Madrid en el Etihad no ganaron nunca es un dato chequeado muchachos no ganaron nunca pero pasó el Madrid más veces pasó el Madrid más veces en series sí pasó el Madrid más veces no 2-1 sí más veces pasó el Madrid 2-1 pero obviamente no pongamos a guardar en el medio porque ahí el debate está totalmente humillado bueno tú crees que eso de verdad tú crees que de verdad eso tiene relevancia en lo que va a pasar el próximo miércoles yo creo que sí ¿por qué no? porque no puede ayudar o sea ¿por qué ningún equipo le había metido 5 al Liverpool en Anfield en Champions? ¿cómo por qué? y se lo metió el Madrid porque era complicado ¿por qué? ¿por qué ningún equipo había ganado la Champions League remontando 3 eliminatorias seguidas? a ese nivel de equipos y lo hizo el Madrid la temporada pasada bueno veremos si el Madrid está para romper otro nuevo récord yo creo que no ¿por qué? ¿por qué ningún equipo había ganado 3 Champions seguidas y lo hizo el Real Madrid? bueno eso hay que explicar otras cosas como factor arbitraje y un par de cosas más pero sí yo creo que sí yo creo que que sí que yo creo que puede romper la barrera pues si ustedes tienen que decir porcentaje por ejemplo para ustedes esta vuelta es un 50-50 a ver Will perdón a ver Guille para mí un 55-45 para el City y me hace gracia porque yo puedo entender que me hables de Anfield del Allianz Arena del Camp Nou incluso también un poco pero que hables de que el Real Madrid le tenga miedo a Letty Hat es de broma no se puede tomar en serio ¿pero ustedes no creen que el factor hinchada sea el estadio que sea siempre beneficia al local? para mí eso es un facto esa gente tiene fanáticos falsos brother cuando es en Manchester City todos esos fanáticos se han comprado el que no salte murió en Madrid pero a ver son todos fanáticos falsos pero bueno yo los veo ahí yo los veo alentados a ver consulta Letty Hat es el estadio que más fama de callaos tiene de toda Inglaterra nah, nah para, para ahí envió el partido hoy los primeros 25 minutos no se escuchaba nadie en el Madrid esto es un facto no se escuchaba nadie en el estadio estaban todos callados en la cancho estaban todos callados ¿en dónde nos excluyó nada? en el Madrid tenía la tele apagada ¿dónde está el Bernabéu? el que no salte murió en Madrid dale, dale, dale prepárate porque tenés un miedo increíble ya sé porque tú eres un antimadridista tiene sentido oye el Madrid te lo ha quitado todo ni siquiera el equipo la ciudad la ciudad Madrid te ha quitado todo el que no salte murió en Madrid qué burrada prepárate prepárate porque la vuelta va a ser diferente prepárate obviamente igual pará después también tenemos que hablar de un jugador cambiando un poco de tema que veo a Will loco desesperado no sé si ustedes lo vieron Ginje y Vincent siguen a Will subiendo tweets de Bellingham fanático de Bellingham porque firmaron por el Madrid y literalmente invitaron tweets anteriores fanático de Messi Gout quién es Messi Cristiano Messi Barça Madrid Barça y ahora se hace el loco de que le preguntan y se pone loco o sea se dan cuenta que ese muchacho va a firmar por el Madrid porque tienen plata porque tienen plata el padre de Enzo el padre de Enzo lo eliminó la gente crece y ve que hay cosas mejores en la vida vos decís o porque se dio cuenta a mí me parece muy extraño que algún jugador que ficha por el Madrid tenga que borrar tweets anteriores yo siento que lo que pasa en el Madrid es que o sos del Madrid o no puedes estar en el Madrid porque es así o sea no te dejan ser libre en la mafia blanca si vos sos fanático de Messi pero estás en el Madrid tenés que odiarlo a Messi tenés que borrar lo que dijiste anteriormente y es una mafia eso no es una mafia a mí me parece una mafia eso que uno puede decir lo que pensás yo puedo jugar en el Madrid y decir que Messi es el mejor de la historia mafia me parece comprar árbitro a mí por lo menos a mí ¿y a vos te parece que el Madrid en el Champions no compra árbitro? ¿dónde está la factura? ¿dónde está la factura? te pregunto lo mismo ¿dónde está la factura que haya comprado algo raro el Barça? no es culpable todavía en todos lados no es culpable todavía no es culpable todavía no es la verdad no porque está claro está claro que mejor que tener a jugadores que quieran ser el Madrid es ser como el City y tener a jugadores que solo están por dinero en un club sin historia desde luego que tienes razón Cobra aquí has estado totalmente acertado perdóname pero el City perdóname pero Jalen eligió el City sobre el Madrid es la verdad es la verdad sí claro claro y en su momento tenía totalmente sentido si tú lo ves de ahora no pero en su momento Benzema era balón de oro era el mejor jugador del mundo ¿qué iba a hacer Jalen? iba a decir no hombre pero yo no puedo ir para allá tiene sentido totalmente que hayas rechazado el Real Madrid por el Manchester City también entonces pregúntame ¿por qué Jalen tiene una cláusula de 2024? como estos los jugadores tienen cláusulas si estos los jugadores tienen cláusulas ah dos años pero dos años un jugador que acaba de firmar por el club dos años en dos años tiene una cláusula ¿qué coincidencia? que en dos años coincidencialmente quedaba perfecto el timing con Benzema también calculo que tiene una cláusula en Bappé y le rechazó en la cara al Madrid así que veremos qué pasa veremos qué pasa domado lo rechazó en la cara así que veremos una cláusula me sirven de algo no sé bueno una pregunta ¿tú vas a seguir bancando al PSG luego de que Messi se vaya? obviamente que no chao no vienen los partidos no vienen los partidos olvidate no vienen los partidos le dije a la gente de mi chat que si me daban el partido el PSG lo baneaba no hablé del PSG no hablé del PSG no hablé no sé ni cómo hacer el partido no me interesa no me interesa ¿qué le pasa a los tuits de cinco semanas cinco jornadas? ¿y si no jugó? estamos ¿y si no jugó? yo le doy una foto de Messi y es porque yo te iba a jugar el partido Messi no jugó en semifinales de Champions ¿y cómo jugó el Madrid contra Messi? ¿y cómo jugó el Madrid contra Messi en semifinales de Champions? R.B. no, no, no no pregunto porque me lo dejaste justo ahí para la semi que es el torneo que te gusta a vos ¿cómo juega? no, bueno pero está boludo por ahí a ver no, no, está bien está bien ¿cuántas semifinales de Champions ha jugado Messi en los últimos 10 años? varias ¿cuántas semifinales ha jugado el Real Madrid en los últimos 10 años? varias ah muy bien ah quería decirte ¿qué te quería decir? ah, sobre el tema de cómo lo ven en la vuelta para mí el que no diga 50-50 o máximo máximo 51-49 por el factor casa está totalmente desubicado no sabe una mierda de fútbol no ve el fútbol con los ojos lo ve de espaldas total o sea estamos hablando de los dos mejores equipos del mundo ustedes yo no sé si ustedes saben pero el que es aficionado de la pelea ya sea del boxeo o de la UFC sabe que cuando se enfrentan dos peleadores que ambos están en su mejor momento es 50-50 que sea lo que Dios diga que literalmente sea lo que Dios diga Real Madrid-Manchester City pasa lo que sea pasó la temporada pasada el City ganó 4-3 y el Madrid ganó 3-1 la vuelta o sea pasa lo que sea entre ambos equipos cualquiera puede ganar se define por detalles señores miren los goles como fueron hoy o sea los goles para que se meta un gol en ese partido tuvo que ser una locura o sea eso cuando el partido hay dos equipos de tanta calidad se rompen así con goles con goles que tienen que ser individuales demasiado grandes como lo hizo Debron y como lo hizo Vinicius porque fíjate que se define en que la barrida de Alaba que literalmente a Haaland salvó un gol y el paradón de Ederson el fuetazo de Schuermann o sea estamos hablando de que se definen por cositas entonces el que no diga 50-50 o máximo 51-49 ahí viene el chat de una gente que puso 52-48 desubicado total el que se pase 51-49 de verdad que está un poco está siendo termo porque cuando tú tienes dos equipos que son los mejores del mundo puede pasar lo que sea o sea nadie sabe aquí lo que va a pasar nadie yo no me esperaba que iba a quedar 1-1 no no yo estoy de acuerdo 50-50 de hecho le iba a bajar le iba a bajar al City cuando él mencionó lo del factor casa porque como dije el City tiene aficionado falso entonces me dio ganas de bajárselo al City nada más por eso porque pensé el aficionado pero está bien voy a dejar un 50-50 a ver yo creo no sé qué quiere decir Guille vos si después doy mi posición voy a 15% no no que tiene razón que se define por detalles y para mí hay una diferencia entre el City y el Madrid y es que puede ser que el City sea mejor equipo pero la diferencia es que el Madrid no comete errores y el City sí esa frase dice mucho no agarra nada cuál es el error a ver cuál es el mérito del Madrid y el error del City a ver el Madrid ha estado a esto a una barrida épica de Rubén Díaz de marcar gol por un error del City oh qué barrida esa y que pasa de bien y ha tenido varias que el Madrid no comete un error el City sí y le pasó contra el Bayern lo que pasa es que el Bayern no le marcó ningún gol pero eso pasa en la élite en la élite 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 o sea estamos hablando de lo mejor de lo mejor best of the best todo eso es usualmente a la élite que tú no comete errores y si comete un error el gol un error que comete gol o sea Camamiga cometió un error Camamiga cometió un error gol los centrales del City no agarraron a Vinicius gol o sea literalmente un error gol bueno pues la Camamiga salió la bola o sea que fue robo también a ver es una buena barrida pero bueno en el Mundial y Santa Martínez le hizo contra Australia y nos habló una semana de eso igual a ver lo que yo quiero decir es esto porque veo que se están equivocando acá lo que están diciendo a ver yo lo que quiero decir es esto loco ha dicho contra Australia puedo decir sí sí no no puedo decir algo puedo decir algo porquísimo porquísimo cada vez que cobra dice un impacto y él lo sabe fíjense en su comportamiento él repite la palabra otra vez miren quién soy él dice no 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 porque gracias con Australia no se dice nada bueno a ver yo lo que iba a decir a ver yo lo que iba a decir bueno a ver y se queda así como que esperando literalmente cada vez que él dice un impacto y él lo sabe con impacto él repite la frase pues sí él iba a meter gol con Australia y no pasa nada pues sí a ver lo que iba a decir a ver lo que iba a decir yo lo que voy a decir es un facto chequeado que acá nuestro querido amigo del Caribe dijo algo que yo no estoy de acuerdo que dijo que los dos están en su mejor momento hay uno que está vivo en FA Cup en Carabao Cup está puntero en Premier League está uno a uno en Champions y no pierde un partido hace 20 y hay otro que está eliminado en la liga 14 puntos su clásico rival y no tocó la pelota después y perdió el clásico después le ganó la Copa el Rey sufriendo contra los Asuna ganando 2 a 1 después tenés a uno que está bastante complicado y en los últimos cuatro partidos perdió 2 ¿cuál está en mejor momento? no porque me dice que los dos están en su máximo momento ¿cuál es de los dos que están en el momento? está bien está bien y si Patel City está en mucho mejor el momento que el Madrid ¿por qué quedó uno a uno? ¿y por qué fueron superados por 70 minutos? no fueron superados por 70 minutos ese es un impacto tremendo para vos no sé qué partido viste vos para mí fuera de joda para mí el primer tiempo fue primera parte los primeros 25 minutos mejor el City después el Madrid superó y arrancó el partido 1 a 0 terminó el segundo tiempo arrancó mejor el City y después terminó de vuelta al Madrid yo vi eso vi que en el mejor momento del Madrid literalmente o sea el mejor momento del City vino el gol del Madrid y en el primer momento del City vino el gol del City o sea fue al revés literalmente para mí no fue un baile ustedes vieron dígame la gente en el chat que opinan ustedes vieron un baile del City o sea un baile del Madrid como dice Will sobre el City sí sí pero una consulta ¿cómo yo como yo y el chat te puede creer? ¿cómo tuve tu credibilidad después de tu viste que la pelota de Bernardo Silva no salió? ¿cómo te creemos? yo te digo la verdad consulta ¿y por qué vos estás tan asegurado y tan fanático ahora sos fanático de Ben Sport? te enseñé la foto no pero ahora sos fanático de Ben Sport o sea no se vea ni que ese medio existía tendrías que ese medio existe y ahora sos fanático y crees todo lo que diga Ben Sport o sea eso es lo que yo digo la verdad el mejor medio de la historia o sea ahora vosotros lees en Twitter Madrid Extra Barça culpable listo han robado Negreira FC ladrones y el medio es Madrid Extra dale Vincent me estás jodiendo boludo yo que sé si está chiqueado brother la bola salió está bien la bola salió está bien y quién ha pegado piñas quién ha metido manos en el área quién ha parado manos en el área quién ha hecho faltas de llaves en el cuello en finales de Champions en el área y todo eso y nunca fueron solucionados qué equipo manos en el área hubieron varias hoy del sitio varias no fueron manos estaba pegadísimo a mí me salió un video más chulo de esa vaina te lo voy a mandar para que tú lo pongas en el directo para que tú veas los robos que recibió hoy el mejor club de la historia de la Champions te lo voy a enviar te lo voy ahora mismo a enviar para que por favor lo envíes en directo si es posible o sea un ladrón puede quejarse de que le roben se puede Guille allá en España se puede un ladrón puede quejarse de que le roben si el Barça lo ha hecho mucho últimamente sobre todo Laporta debe ser que sí loco Guille ¿pudiera saber de dónde pudiera saber de dónde se puede entonces cobrar en verdad domado total en verdad o sea Guille sacó esa mira Guille se pareció a Ronaldo 16 17 clutch total total clutch o sea él la tenía guardada esa Guille bueno clap es que literalmente ahí te da cuenta mira pedile me la ha puesto muy fácil pedile a Guille que mueva la camiseta de la América que tiene tiene una del Madrid imagínate pero no pasa nada está bien no pasa nada está bien a mí sí me interesa saber a mí sí me interesa saber de dónde de dónde sale este anti 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 anti-Barça Guille ¿por qué le tienes odio al Barça? ¿cómo quiero odiar al Barça? ¿a qué te refieres con odiar al Barça? yo lo llamo objetividad perfecto bien bien es un hecho es un hecho el Barça ha comprado árbitros sí no está y no pasa nada bueno sí pasa se dice punto a ver voy a mostrar el video que me mandó Will chicos para que vean lo que acusa de robo este muchacho chequen los robos miren lo que este muchacho considera robo o sea la vara de robo está muy mal muy mal a ver veo la pantalla veo la pantalla a ver miren viene el stream ustedes chicos miren robo esto primero primero miremos un segundo ¿dónde toca la mano? afuera del área claramente después la tiene pegada seguro pero bueno sigamos no pero es corner ahora vamos a acusar que es un robo un corner no cobrado bueno está bien me parece que la vara robo está bastante complicada pero bueno sigamos a ver la tiene pegada amigo mirá robo esto la tiene realmente quiero 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 hacer una pausa a este por un anuncio importante quiero justamente cuando se termine el tiktok no cierre la ventana o sea quiero que tú salgas el video pero te caes en esa ventana porque quiero ver algo pero dale dale sigue sigue dale play a ver pero hay que no no o sea pero o sea dale play dale play pero exacto exacto es que antes oh oh no si no que cuando tú salgas de ahí que te quede la ventana en la tiktok quiero ver algo oh vale esa bocha está fuera por ustedes chicos esa bocha está fuera esa bocha está fuera por ustedes para mí de este plano de este plano no pero bueno según Bane Sports está fuera eh Bane Sports Bane Sports Bane Sports Bane Bane y esto te detuve para para no sé qué es eso quiete 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 no 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 dale play no 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 y mira que que estás tomando pervertido no no a ver no no que es eso leche no pregunto boludo fuera de joda boludo que es que es boludo no te encanta la leche no si si boludo va con la leche pero bueno Escuchame una cosa Yo creo sinceramente, muchachos, que va por ahí Yo creo que no hubo robo Para vos este partido fue un robo No me parece No me parece penalti la de Grilis Era malo la de Stoules Pero fuera del área No pasa nada Y técnicamente el balón sale Sí, debía haber sido saque de banda Sí, pero quejarse de robo Cuando el Real Madrid ya había recuperado La posesión y la pierde por sus propios errores Muy bien, Guille Muy bien, objetividad Excusa de equipo Gracias Riquito por la suscripción Gracias Riquito Resquivel por la suscripción Gracias Riquito por la suscripción Nada, yo creo muchachos que estamos equivocados Figura del partido, ¿quién fue? Acá voy a ceder yo, figura del partido Vinny Tercer robo de la noche, le dieron el MVP a De Bruyne Cuando obviamente es Vinny Obviamente fue Vinny Bueno, a ver, te vas a quejar de un premio MVP, Vincent Creo que la vara está bajísima, amigo De verdad O sea, vas a poner hilo de tweets De cosas que le robaron a Madrid esta noche Penal, dos manos y MVP a Vinny Vaya robo, chaval Vaya traco Dale, dale Si tú me preguntas Si tú me preguntas Yo te repago un tweet ¿Quién fue el MVP? Yo te digo, bueno Se lo robaron a Vinny Se lo robaron a De Bruyne Se lo merecía a Vinny Ah, ok, ok, ok Pero no lo pondrías en hilo de tweets de robo, no No, el hilo de tweets El hilo lo harías tú Si lo llega a ganar un argentino Exacto El hilo empieza y acaba Con el balón fuera de Bernardo Silva Ahí empieza y acaba el hilo Muy bien Perfecto, muy bien Si, si, me uno a la conversación para decir que es totalmente cierto Increíble como le dieron el man of the match Man of the match ¿Puedo decir eso, man of the match? Man of the match Nada más si lo dice Cobra también Man of the match Kille, ¿lo puedes decir tú, gallego? Man of the match Muy bien, galleguin Muy bien, galleguin Oye, pues sí, seguía diciendo Man of the match, Kevin De Bruyne Pero está bien, vamos a decir La realidad es que somos cuatro personas que no saben una mierda de fútbol Escuchemos a los que sí saben como Titino Rhee Como Micah Richards y como Jamie Carragher Que jugaron fútbol Le preguntaron ¿Te crees? ¿Te crees? Que le dieron el balón de oro ¿Balón de oro? ¿De qué yo hablo? Le preguntaron ¿Quién tú crees? ¿De qué yo hablo? Le preguntaron ¿Quién tú crees? ¿Quién tú crees? ¿Quién tú crees? ¿Quién tú crees? Que se tuvo que haber ganado El man of the match Y la gente que sabe de fútbol Dijeron Vinny 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 o Camavinga Cuando dijeron Kevin De Bruyne Dijeron No, no, no Otros roban Madrid Literal Dijeron eso en live TV It was not being sports It was BT Sports BT B as in Barcelona Tramposo That is BT Barcelona Tramposo That is BT Eso es BT BT es BT Barcelona Tramposo Boca Tramposo Increíble Como tú le vas a dar equipo con la B Boca Tramposo Barcelona Tramposo Increíble Checking, checking, checking BTS Acabo de ver el chat ¿Cómo BT es? Escuchame, entonces Si vos seguís los datos De lo que dice Thierry Henry Que es un grandísimo futbolista Thierry Henry dijo una vez En conferencia Que toda Europa teme el Madrid Y que el Madrid teme el Barcelona ¿Estás de acuerdo con lo que dijo También entonces Henry? Bueno Ahí Henry Tiene poca objetividad Porque él jugó en el Barcelona Thierry Henry también dijo una vez Y que ahora jugó contra el Madrid Y es más objetivo ahora Brother ¿Qué fue? Dejadme ver esa magia Por favor ¿Tú me estás intrayendo, loco? What the fuck? ¿Qué fue que cobra? No, pregunto para saber, boludo Entonces, porque si te basás Solamente en lo que te conviene Lo que opina el futbolista Nada más ¿Esa leche es la argentina del mundial? No, no, pregunto Pregunto porque veo que no parás Que estás atado ahí No parás Estás atadísimo Por eso pregunto Figura el partido para vos Will Vinicius Jr. Guille Vinicius Jr. Mamita Todo el Madrid Vincent Pero si tú también has dicho Vinicius El más jugador del mundo No jugó Messi Mío, esta serie de Champions Qué casualidad Hace que no jugó Messi Otras semifinales Qué sorpresa Uuuuh Uuuuh A ver, semifinales jugadas Por Celta de Vigo de Champions ¿Cómo? Semifinales jugadas Por Celta de Vigo de Champions ¿El qué? Muy buena, muy buena Loco, Guille tiene un banco De facto O sea, increíble Él lo lanza así Así, nada más Increíble Todo anti-Argentina Dolido Todo-Argentina dolido Pero no pasa nada No pasa nada Veo que no sube ningún TikTok Sobre el Diu Martínez Sigo esperando que subas un TikTok Del Diu Martínez, Guille Que la está rompiendo Y no subí ninguno Estás en la cuevita ¿Qué pasa? No subí ninguno Sigo esperando que subas un TikTok Sobre ninguno Yo solo lo del jugador de Madrid ¿El Real Madrid Está eliminado de la Champions? No No, no, no No, no, no Es como te digo Es muy difícil No, hablando en serio Hablando en serio Es complicado Es complicado Pero para ambos equipos Esa realidad la vuelta Porque es cierto Oye, ese dato lo chequeé Y es verídico El Real Madrid no ha ganado en el Etihad Nunca Ahora, eso no dice como que si el Etihad tiene mística En mi opinión No es como que si el Madrid tiene miedo de ir al Etihad El Real Madrid esta temporada de hecho Ha hecho grandes partidos fuera de casa Como lo hizo contra el Barça Donde te metió cuatro en tu cara Donde le metió cinco al Liverpool Donde le metió dos al Chelsea O sea, el Madrid ha hecho grandes partidos fuera de casa esta temporada O sea, que yo no tengo Ando tranquilo con ese tema de la vuelta Ahora El juego puede ser Oye, me puede ser en el Monumental Puede ser la Bombón No, ese está por la mitad Puede ser el detalle del Celta Literalmente El juego Puede ser Y sigue habiendo dudas Porque es que al final se enfrentan los dos mejores equipos del mundo Y tú no sabes Yo creo que el Real Madrid tiene todo para pasar Pero así mismo lo tiene el Manchester City Así mismo lo tiene el Manchester City Con Haaland Con cosas Yo creo que el Madrid llega mejor a la vuelta Yo creo que recuperar a Militao es mejor que recuperar a Nathan A Pero vamos a ver como llega Llega un Modric más recuperado Mejor Así que vamos a ver Vamos a ver Yo creo en que el Real Madrid gana El Real Madrid puede ganar Y que tiene a Benicio Jr Que puede ser que dos me hajalan en esta temporada ¿Por qué yo versante pa' me ando D? ¿Cómo D? Porque joder No, porque rompe las pelotas con el tema de la estadio de la boca Los boludos Pero escuchame una cosa que te iba a decir Que te iba a decir No, no pensás Igual fuera de joda, boludo Que puede ser, por ejemplo, como fue en la ida contra el Leipzig Que fue uno a uno Partido aburridísimo Sin cambios de Pep Y en la vuelta metió cinco Haaland ¿Vos esa no la ves? Esa posibilidad de que exploten No sé ustedes los chicos que piensan los demás Que piensan de que puede haber una diferencia abismal Yo creo que en términos de juego Para mí City es mucho mejor que el Madrid, boludo No sé, ¿ustedes vieron un baile del Madrid? Está bien, no sé Ustedes lo vieron Yo seguro que no vi un baile Vi un Madrid que La que tenía era mucho más punzante que el City Eso para mí es un facto Eso está chiquiado Estoy de acuerdo Pero lo que yo pienso es que si el City se despierta Puede pasar muchas cosas Y creo que el efecto El efecto Bernabéu Sacate esa mierda, boludo El efecto Bernabéu Puede marcar la diferencia, boludo Que no esté el Bernabéu Y que sea en el Etihad Va a cambiar Para mí sí Pero bueno Veo que está como mal visto Dar al Madrid Como favorito a perder Que al Madrid no se le puede faltar el respeto Creo que estamos en un mundo en el cual El Madrid tiene más respeto en Champions Por ejemplo, que Brasil en Mundiales Por ejemplo Ahí está Ahí está, hermoso Mirá esa cara Mirá esa cara ¿No te parece que está mal? Qué casualidad Que está mal visto apostar contra el Real Madrid En la Champions Que nos ha podido enseñar la historia Para que Pero no te parece que la historia puede cambiar ¿No te parece que el Ajax Demostró que las cosas pueden cambiar? ¿No te parece que está demostrado Que la historia puede cambiar? Yo entendí por qué está mojado mi teléfono El que no salta Murió en Madrid Se dan cuenta que Vive en una realidad paralela a tu muchacho Amigo Vive en una realidad paralela Dejate, joder Todo es culpa de Marruecos Todo es culpa de Marruecos Que demostró Me iba a decir Hablando de ese City Madrid Eh Para la vuelta ¿Cómo tú vas a decir Que tú crees que tú Haces una goleada En la vuelta del City? No me gusta lo que dijo Rooney Que los va a destrozar Rooney es Lo primero es que Rooney Es Jerez de Cristiano Por lo que significa Que también es Jerez del Madrid Eso es lo primero Lo segundo es que el City Tuve su oportunidad Hoy De hacerle un roto al Madrid ¿Y qué pasó? Lo domaron Pero con una generalidad de De Bruy Empataron el partido Hay que decirlo Digo, no, mentira Generalidad de De Bruy No, robo Porque sale la pelota Vamos a decir la verdad Entonces la vuelta Salió Vicente por un segundo ¿Qué pasa en la vuelta? ¿Qué pasa en la vuelta? En la vuelta Tiemblan la pierna En la vuelta Tiemblan la pierna Y los jugadores del City Tienen mentalidad Barcelona Si el Real Madrid Mete primero en el Etihad City Se acabó el partido Factos Me gustó lo que dijiste Yo creo que la vuelta Yo creo que la vuelta Puede quedar 3-1 En verdad Gana el Madrid Goles de Benzema Goles de Benzema Y goles de Camavinga Camavinga A ver, me gusta eso Me gusta eso Me gusta eso Quiero que me tiren Quiero que me tiren La previsión del partido Quiero que me tiren Pero juéguensela Ya igual A ver, cada uno dijo la ida Obviamente antes de este partido Pero bueno Sé que la previsión puede modificarse En base al partido de ida Estamos de acuerdo Guille No sé si te acuerdas La última vez que hablamos Creo que fue Al acabar Los cuartos de final Y de momento Mi predicción va en camino ¿En serio? Dije en la ida Dije en la ida 1-1 Quedaron 1-1 Y si yo tuviera que apostar Diría que también voy a tener razón En la vuelta Y que el Real Madrid Va a ganar 1-4 En el Etihad Con doble de Vinicius Y doble de Rodrigo 1-4 El que no salta Muy bien En el Etihad Ok Seguimos ahora Con la previsión De Will Yo debo decir Que luego de ese facto Que acaba de tirar Mi compañero gallego MZ Guille Debo decir que Yo creo Que pasará algo similar El Real Madrid En la vuelta Se verá Sufrirá un poquito Pero Ah, antes de decir eso Si o no Tú que has visto varios partidos En Manchester City Por Julián y eso Y por Guardiola Este es el partido Que el City más sufrió En la temporada Si o no Este partido Que fue más como que No, boludo El Tottenham No, boludo El Tottenham Un partido Lo arrancó perdiendo Por goles Como 13 comió Bro, ¿del cómo El Tottenham, loco? Boludo, la verdad Boludo, postre De verdad Yo creo que las Hubo partidos Que fue superado Yo creo que la vuelta Yo creo que la vuelta Queda 1-2 1-2 Yo creo que la vuelta Queda 1-2 Ganra el Madrid Doblete de Vinicius 2-1 al Madrid Doblete de Vinicius Para, para Pero nadie dijo El gol del City ¿Para qué mete el gol del City, Guille? Rodrigo Del City Ah, Rodrigo Rodrigo el español Rodrigo, Rodrigo ¿Por qué le dicen Rodrigo? Rodrigo, boludo Rodrigo Bueno, Rodrigo El Spanish Claro Es que si digo Rodrigo Empiezas a decir No, como se llama Rodrigo Vale 100 millones Bueno, es un fact Y bueno Eh, Will Gundogan Gundogan Ok, futuro jugador del Barça Muy bien Después Eh, espérate Espérate Ahora que tú mencionas Porque sé lo que tú estás diciendo Ah, nadie va a creer Podemos hablar de cómo Rudiger se comió a Haaland Podemos hablar de cómo Rudiger va a llegar a su casa Y va a sacarse a Haaland del bolsillo ¿Podemos hablar de eso? Sí, sí, yo dije Mira, yo dije Espera, espera Ya hablamos de eso Ya hablamos de eso Porque si no me corta Y Vincent me va a querer matar A ver, Vincent Tu predicción Solta el facto Ok Espérate Tengo que Ya tengo la Argentina puesta Y en el Madrid no hay ninguna Argentina Entonces tengo que hacer esto Obligado Ahora tú Así que ya A ver El Madrid Va a ganar en el Etihad 2-3 2-3 Con doblete De No, doblete no Doblete no, doblete no Terminé Otro gol de De Bruyne Y uno de Mares Que va a entrar de cambio Cuando ya el partido va a atacabao Y del Madrid va a meter goles Doblete de Vinicius Y uno de Asensio Banco Asensio Jugador que aparece siempre Para romper las pelotas Y veo a tres Mágritas encubiertos Que no quieren decir la realidad No quieren ver las cosas como son Me hacen acordar A los del Chiniguito Cuando decían Mbappé Salva el fútbol Te perdonamos Si le ganaste muy bien a Messi Yo voy a decir el facto Realmente chequeado Muchachos Y escuchen bien sus oídos Abran sus orejas Porque el partido va a ser lo siguiente El primer gol Lo va a meter Ni más ni menos Que Erling Haaland El segundo gol Lo va a meter Ni más ni menos Que Kevin De Bruyne Y el tercer gol Cuando Kevin De Bruyne Salga por lesión y acumulación En su tobillo Que siempre se cansa y sale Entrará a Juvenal Álvarez Y meterá el tercer gol Y el gol para el Madrid Lo meterá ni más ni menos Que Karim Benzema Y el resultado será 3 a 1 Y el City jugará la final De la UEFA Champions League Eso es un facto Les dolerá El estadio La gente Y que Erling Haaland Vino para marcar historia Aparecerá Y callará bocas Que toda la gente Está riendo De que hoy Haaland Se fue en el bolsillo De Rüdiger Eso es un facto Saberán la realidad Y les dolerá por siempre Que el City Jugará nuevamente Una final de Champions Y tumbará Al gigante blanco Que es el Real Madrid Ahora sí Will Quieres hablar del tema Rüdiger con Haaland Se lo comió ¿Estás seguro que el gigante ¿Estás seguro que el gigante blanco Es el Real Madrid? Conozco a otro gigante blanco Que quizás no es el Real Madrid Pero bueno Sí, sí Rüdiger se comió a Erling Se comió a Erling Erling A Erling ¿Querés que te diga Adivinanza Adivinanza Para la gente del chat Y ustedes cuántos saben de fútbol Les voy a decir Delanteros Perdón, defensores Que se enfrentaron A Haaland Hay dos Que se comieron a Haaland Dos Anoten Upamecano Rubén Díaz No Rubén Díaz se lo comió No No Te voy a decir delantero Que se comió a Haaland Van Dijk se lo comió No Lizando Martínez se lo comió No ¿Rüdiger se lo comió? Sí ¿Cuti Romero se lo comió? Sí Ahora sí Ahora sí No Ahora sí Sí, pues sé qué pasa Rüdiger Vio highlights Del Cuti Romero Y eso no lo va a decir Pero vio highlights Del Cuti Romero Vio ese partido Tottenham Manchester City Que la presión Había que ser alta Del Cuti Cobre Haaland Hizo lo mismo Rüdiger Hizo lo mismo O sea Rüdiger Aprendió del Cuti Romero ¿Tú crees que Rüdiger Conoce al Cuti Romero? Y Rüdiger Rüdiger no tenga nunca un mundial Y el Cuti Romero ganó uno Rüdiger ganó mundial en 2014 Bobolón No, no lo jugó Bobolón Claro que sí Rüdiger tenía 19 años En aquel mundial 2014 Y era ese jugador Que estaba sentado En la parte izquierda De la banca Junto a Hawedas No lo jugó No lo jugó In fact In fact ¿Dícolos tú? In fact In fact ¿Cuántos? ¿Sabías que? ¿Sabías que derecho Más caro Cuti Romero Que Rüdiger También In fact Bro 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 Rüdiger Rüdiger tiene champion Me ganó con el Chelsea Rüdiger tiene champion O sea Perdón Estamos en un mundo En el cual vale más Una champion Que un mundial No Pero mi compañero Tiene que defenderse Entonces El te iba a mencionar La champion Con el Chelsea ¿Sabías que Cuti Romero fue El mejor jugador de la Serie A Rüdiger no lo fue En la Roma In fact Loco Chat De verdad Yo voy a decir De verdad A muchos de ustedes Que nos ven Y quisieran Como decir Yala A mí un día Me encantaría Tener un podcast Hablar de fútbol Con mis amigos Y que ese sea mi trabajo Déjenme decirle Que eso no es tan bueno Como parece O sea Que tu trabajo sea Que tú vengas A una charla A hablar Con una persona Que te diga Pura terminadas Y te diga la cosa Más incoherente Que se ha dicho En la historia De los debates No es para nada Placentero Déjenme decirle Que siento Que eso es una labor Increíble Me siento explotado Otra vez Eso te voy a decir Encima una charla Obligada Que nos mantiene A tratar de aquí No nos paga Tenemos que venir Diario Porque si no Él no pelea Por el grupo O sea Esto es Sufrimiento Así que Chicos Estudien Estudien Por favor Yo antes era el indicado Y la gente del chat Me va a entender Yo antes era el indicado Antes los futbolitos Se reservaban Para el cobrismo Ahora los veo Que están Moviéndose Por diferentes lugares Así que tampoco Háganse ahora Los reservados Porque el cobrismo Está Ustedes no se olviden Que el cobrismo Fue la primera puerta Que abrieron El cobrismo La primera puerta Que se abrió Estuvo la del cobrismo Ahora se abren todas La primera que se abrió Fue la del cobrismo Forro 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 Eso es la verdad Eso es la verdad Forro No, no, pero sí Sí Que tú vas También duele Obviamente Y sé que ustedes No quieren venir Cuando yo hablo de esto Por eso la tengo guardadita No, no Tengo que decir la verdad Tengo que decir la verdad Un momento Yo pensaba Que le iba a enseñar La taza de RB O sea Yo me lo usé De verdad Por un momento No, la taza de RB La tengo acá arriba No A ver, tengo acá No Miren cuál tengo acá Miren cuál tengo acá Es verdad Es verdad Y esa D Y esa D Literalmente es una D Es la Omoner Inbecile Literalmente es una D D De Literalmente D De Cristiano Debía ganar El mundial Es el padre De Real Madrid Lo sabían Hablando de padres Tengo que decir Que es un factor Que tú dijiste Gracias por Kisman Por esa primera puerta Que nos abrieron De verdad que sí Son la mejor familia De Twitch Gracias 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 que sí Los queremos Muchísimo Ustedes Aquí en mi país Son las 4 de la mañana Voy a tener que Desafortunadamente Tirar del cable Y Y despedirme Gracias Vincent Gracias Vincent Gracias Vincent Gracias Vincent Gracias Vincent Gracias Vincent Por eso Me despido Muchísimas gracias Por Kisman De verdad Ustedes siempre van a tener Una prioridad En nuestro corazón El problema no son ustedes El problema es El explotador Es el problema Es el explotador No ustedes Es el problema Así yo Pero es un problema Así yo en todo Y en verdad Es verdad Vincent Esto fue un problema Nosotros teníamos que haber visto Literalmente el primer mensaje Ever que nosotros recibimos Fue Hola Soy Cobra Stream ahí está ahora Pescadores Ya saben Y nos mandó el link Del Discord Y ya Desde el primer stream Fuimos explotados Creo que Guille Probablemente tenga Un testimonio muy parecido Pero No, no A mí ya me mandaba fotos Antes de pedirme Que viniera al Discord Sí, exacto Así que Nada Por gracias Aún así Aún así Tenemos un poco De síndrome De Estocolmo Porque aún así Le tenemos mucho aprecio A nuestro explotador A nuestro dueño aquí Así que Muchísimas gracias Cobra Por la oportunidad Fuiste Tenemos que admitir Que fuiste el primero Que nos dio la oportunidad Cuando todo el mundo decía Todo dominicano Todo dominicano Todo dominicano Nos diste la oportunidad Y se armó una relación Muy linda Y nosotros Obviamente Mucha parte de nuestro éxito Te lo debemos a ti Y al porquismo A Guille no le debemos nada Así que Guille Ni te voy a mencionar Pero para nada Los que Forro Fui pony Fui pony Así que nada Para nada Los quiero mucho A ti también Guille Yo me despido Me imagino a mi compañero también Al menos que sea un falso Pero nada Compañero 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 Ah te iba a decir algo Di tu primero Antes que se despidan ¿Van a parecer así graciosos La semana que viene Cuando los elimine el City? Espero que sigan con eso Un porcito gracioso Sí Sí Antes de responder eso Porque siempre hay que cerrar Con broche de oro Cuando te hago un stream Con Cobra ¿Cuántos champions tiene el City? Ninguno ¿Cuántos champions Tienen Mariano Díaz? Dos Uy qué rompebola Que son con lo mismo Qué rompebola Que son con la misma mierda Siempre Y no Y se me fue Guille Y también se me fue Guille Se me abandonaron Encima me abandonaron todo Vaya Chau Chau